El centro del área, la rechazaba, atención que le queda al disparo de lejos, golazo, mirá vos Gol, golazo, de Palmeiras, Wesley, a sacar a relucir la calidad, los amigos de Palmeiras, que empiezan a motivar Me parece que el sábado para elegir el gol del torneo van a ser todos los goles de Palmeiras El amigo Wesley, que pone 2 a 0 Y una bolea, sorprendido a propios y extraños Para mí no iba a ser gol, por eso me quedé como ahí en el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!